Música No sabes, no soy tan frío, todo es lo que parece No sabes, no soy tan frío, todo es lo que parece Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes Siento tu voz tan lejana, siento tu amor a usted 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!